¿Aquí? ¿Y a ti Diego te gusta que te rueguen? ¿Los hijos no tienen que rogar? Sí, así tiene que ser. Las mujeres necesitamos para que nos rueguen. Ajá. ¿No hay mujer que no le guste? Escucha la canción. Que yo no lo voy a hacer. Andes. Y quien no quiere. Sí. No, no sé. Sí, pero sí debe de haber equidad e igualdad. La mujer exige eso de equidad e igualdad, pues también debe de haber. Pero primero nos tienen que rogar y después nos tienen que rogar. ¿Verdad? Si nosotros cometemos en las dos, nos tenemos que rogar. Sí. Pero ya no me... Muy bien, muy bien. ¿Tú qué viste, Diego? Yo pido. Diego está diciendo, yo opino lo que ustedes opinen. ¿Perdad? Pero ¿verdad en qué forma? O sea, de que uno... O sea, vos dices que uno se da mucho en el rondeado. Que no buscan y todo eso. Y como que uno se da... Se da su importancia. No da... No da... No demuestra interés rápidamente. Sino que ya hasta que tú estás insistiendo. Ajá. Eso. Está bien. Eso. Cuando tú hables, te volteas así en la camarita. ¿Ok? A todos me escuchan.